belleza casera le va a enseñar cómo usted hace su propia bayonesa casera sin huevo vamos a comenzar echando 4 onzas de leche de su preferencia al vaso de la licuadora para hacer su belleza casera sin necesidad de tener que comprar bayonesa le vamos a agregar jugo de un limón a nuestra bayonesa para hacer nuestra bayonesa casera muy fácil muy práctico un limón exprimido y le vamos a echar a su preferencia le puede echar un poquito de de ajo al gusto yo le voy a echar un diente de ajo picado para mejor sabor no se daña en la nevera puede durar 15 o 20 días y aceite de su preferencia puede ser de soya de girasol de que usted esté impuesto a usar en la cocina le voy a agregar el valor de 4 onzas de aceite y si veo que necesita un poco más para que pese le voy echando según va batiendo se deja bastir por un minuto o dos hasta que la bayonesa esté hecha le eché el valor de 4 onzas y comenzamos a darle para hacer el jabón y 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 está lista para comer en sándwich para hacer su ensalada se guarda en un envase solamente lleva un diente de ajo un limón una piquita de sal al gusto la sal no demasiado un poquito una piquita el cual es una porción de ocho onzas que son cuatro onzas de leche y cuatro onzas de aceite del vaso de aceite sólo necesite una parte no tuve que echarle todo porque hice una pequeña cantidad para para preparar queda bastante queremos no se daña en esa textura le dura en la nevera 20 días lo cual te va a tener su bayonesa hecha para ponérsela los sándwiches un niño casera sin huevo porque así no le hace daño y para hacer su ensalada de codito de papa belleza casera le dice que en el país que no estén viendo suscríbase a nuestro canal y le estaremos haciendo vídeos así como usted no lo pidan gracias por escuchar nuestro vídeo ah 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 ah